...con la distribución del combustible a las diferentes unidades operativas. En muchos de los casos, algunos ya estaban parando sus actividades, pero sin embargo ya se ha solucionado ese tema. Luego de 21 días de descuido, el municipio finalmente en las últimas horas decidió cumplir con la provisión de combustible a la policía en la ciudad de El Alto. Y así los uniformados pueden seguir cumpliendo con las distintas tareas de seguridad ciudadana. Bueno, la Policía Boliviana de parte de la Alcaldía Municipal recibe 22.500 litros de combustible. También, por su parte, el Ministerio de Gobierno nos da un aporte importante en cuanto a la cantidad de combustible. Este tiempo hemos estado trabajando, gracias a que el Ministerio de Gobierno, a través del Comando Departamental, nos han estado dotando del combustible para que los vehículos funcionen o las diferentes unidades policiales funcionen medianamente. El municipio de El Alto, cada principio de mes, deberá entregar 22.500 litros de combustible a la policía en esta urbe para que puedan cumplir con las tareas correspondientes. Gracias. Gracias.